El 24 de febrero de 2022, después de semanas de tensión, las tropas rusas invadían el territorio ucraniano. Curiosamente, justo 7 días después de volver de mi viaje por Rusia. Un mes después, mientras descansaba en mi hotel en Transnistria, coincidí por casualidad con un periodista de guerra vasco que justo volvía del Donbass. Me animó a visitar Ucrania, diciéndome que en la práctica seguía siendo bastante seguro de visitar y que incluso podía llegar hasta la capital sin problemas. Desde entonces, esa idea no escapaba de mi cabeza. Con el paso de los meses, el conflicto se fue prolongando y en diciembre, otro conocido mío me volvió a sugerir la posibilidad de ir. Contacté con Nikolai, el guía moldavo que el año pasa me acompañó a la frontera de Ucrania para preguntarle por la situación. Me pasó el contacto de una compañera suya en Kiev y ambos me animaron a ir. No le di más vueltas. Convencí a un viejo amigo mío para que me acompañara y compramos los billetes. Buenas noches desde Kishinau otra vez, pero esta vez no para explorar Moldavia, sino porque vamos a coger un tren a Ucrania. Y es que evidentemente a Ucrania ahora mismo no se puede ir en avión, entonces nos vamos a pegar un atracón de tren de los que nos gustan a nosotros para recordar los tiempos buenos en Rusia. Quería conocer por mí mismo cuál era la realidad de la capital de un país en guerra cuando se va a cumplir casi un año desde su inicio. E importante, no me voy a meter en geopolítica ni en la historia de este conflicto. Es muy compleja y no la entiendo lo suficiente. Solo quiero mostrar cómo es la vida actualmente según mi experiencia. Mira, tiene los colores de la bandera de Ucrania en los vagones también. A ver, a ver cómo está el tren. A ver, ¿estará vacío? ¿Estará lleno? ¿Habrá gente yendo a Ucrania? Hemos encontrado nuestro vagón y antes que nada os voy a presentar a mi compañero de viaje. Hola. Le monsieur Sasha. Sí, moi. ¿Dónde nos conocimos? En la República de Czech Republic, esquí. Sí, de hace cuatro años. Ese fue mi primer viaje en solitario que hice. ¿Cuál vas a tomar? ¿Roc, papel, escézor? ¡Roc, papel, escézor, chute! ¡No! Perdí, me toca dormir aquí arriba. Yo creo que hay como mucho, tres, cuatro personas en el vagón. Nosotros ahora de momento por suerte tenemos una cabina, un camarote para los cuatro y solo veo dos sábanas en dos camas. Estas dos no tienen. Así que yo creo que vamos a estar solos, al menos buena parte del viaje. ¡Oh, ahora sí! Nos vamos a Ucrania, loco. Empiezan 17 horas tenemos en este tren. Pero bueno, los dos hemos dormido muy poco la última noche. Si me seguís en Instagram ya habréis visto mi aventura para llegar aquí. Yo tengo la cama alta, te dan un cojín, una bajera y una sábana de arriba, una manta que no nos va a hacer falta porque hace un calor que flipas, la cama de Sasha, dos camas vacías, un cargador, dos cargadores, perchas, espacio para guardar cosas, una balda, dos baldas y un aire acondicionado. Hace un calor que flipas. No sé qué pasa, pero en los trenes estos siempre ponen el aire pasadísimo. Nos han traído un chai, un té también. Por lo tanto está el vagón medio vacío. Hay una persona, una persona, una persona, nadie y nadie. Y ya ven el baño. Bueno, pues un espejo decente. No se puede abrir esto. Papel. Un poco sucio, pero no huele mal. Ahora, la cantidad de agua que sale es bastante ridícula. Vale, mira, son las seis y media. Bueno, siete y media porque no se ha actualizado mi hora aún. Y este compa ya se quiere ir a dormir. Sí. What's wrong with you, ah? No dormir más de un día. Siete y media. Pues me tendré que ir yo también. Sí, total, ya. ¿Qué hago yo aquí sentado? ¿De verdad hace tanto calor? Es un sauna aquí. Loco. En Ucrania, en enero. Y teniéndonos que desnudar para no derretirnos. Sabéis que están todas las puertas abiertas. Es que molaría cerrar la puerta para estar a oscuras y tal. Pero es que te asas. Aquí el paseo está un poco más fresquito. Corre un poco de aire y ventila un poco el cuarto, pero no podemos cerrar. Mira, nadie. Nadie tiene las puertas cerradas. Muchachos. Aquí estamos. Llegó la hora. Estamos en la frontera. No voy a acabar evidentemente. No quiero problemas aquí. Vámonos. Cinco y cuarto de la mañana. Hemos entrado con éxito en Ucrania. Ha sido todo fácil, en verdad, ¿eh? Eran hasta majos los de inmigración. Había uno que sabía bien inglés. En general, bastante majos. Solo nos han pedido el pasaporte. Un momento, ahora ensayaba y una hora y media de esperar. Y pues ahora, a ver si podemos dormir hasta Kiev, por lo menos. Son las once y cuarto o así. Eh, a ver, un dos días o seis horas o así. Y nada, ya tenemos que estar a llegar. Veinte minutos, treinta minutos o así, máximo. Habéis visto, ya está la azafata despertando a todo el mundo, avisando que vamos a llegar. Tierras ucranianas, señoras y señores. Qué locura, bro. Creo que estamos aquí, ¿eh? Uff, está fresco. Está fresquito, está... mola, mola. Pues aquí estamos, a la entrada de la estación de trenes de Kiev. Acabamos de sacar dinero y ahora vamos a intentar buscar un taxi para ir al centro, al hotel. Está toda la fachada de la estación de tren con pintadas como de los colores de la bandera de Ucrania. Y aquí estamos. Hemos llegado al hotel. Es curioso que lo primero que nos han dicho en la recepción, había un cartel como que parecían como medidas de seguridad de COVID, pero son realmente pa... por la guerra. Que sí, distanciamiento social. Prestar atención a las sirenas antiaéreas. Y después, lo último que nos dice cuando nos da las llaves para ir a la habitación es, recordad, estad atentos a las sirenas antiaéreas. El shelter más cercano aquí está saliendo a la derecha en la primera estación de metro. Si suenan las sirenas, os vais pa' allí. Cuatrocientos diecisiete. Ok. Cincuenta euros la noche, ¿eh? Esto es lo que te consiguen, cincuenta euros la noche en Kiev. Baño bastante bueno por acá. Y, bueno, perdonad, está hecho un caos, es que nos vamos a ir ya. Pero dos camas, mesa de trabajo, hotel, bastante espacio. Y esta es la vista que tenemos de la ciudad. La primera foto que tenía este hotel puesta en Booking era esta, que pone Constant Electricity Supply y Available Shelter On Site. Es como, hostia, la publicidad de los hoteles durante una guerra. Esta es una entrada de metro, es curioso, parece como la entrada de un edificio, pero no, es la entrada de un metro. Hostia, sí que va rápido esto, ¿eh? Esto cuando son refugios antiaéreos, cuando suenan las alarmas se baja mucha gente aquí con sus niños, con sus mascotas, con todo. Mira, los metros también son de los colores de la bandera de Kiev, de Ucrania. Esta estación de metro se llama La Puerta Dorada. Dicen que es una de las más bonitas o la más bonita de Kiev. Y, joder, me lo puedo creer, ¿eh? ¿Cuánto gente normalmente está aquí cuando se usa como un edificio? ¿Cuándo se va a ir? ¿Es lleno de personas? A veces es lleno de personas, especialmente en el principio de la guerra, hubo más personas que se escondían en las edificios. Ahora es menos. Otra cosa de la que me di cuenta al poco rato es de la cantidad de personas con un uniforme militar que se pueden ver caminando por la calle. ¿Qué es este flaco negro y rojo? Lo he visto ya un par de veces. Es como la flaca ucraniana ucraniana, y tenemos una risa local de que cuando los ucranianos son pacíficos, tenemos un flaco blanco y rojo. Y cuando estamos nerviosos, tenemos un flaco negro y rojo. Es la bandera de los nacionalistas ucranianos. Para ellos representa la sangre de la lucha y el sacrificio a lo largo de los años por su soberanía y libertad. Como curiosidad, dicen que si bañas su bandera original en sangre, adquiere estos colores. En esta plaza solían tener como decoración navideña gigante, árboles de Navidad muchos, gigantes, todo el mundo venía aquí a celebrar. Y resulta que este año me atienden este pequeñito. Parece que por poner algo, pero que estuvieran hasta considerando si no merecía la pena ni poner ninguno. En plan de que no querían celebrar la Navidad. Mira, ¿veis los Minions? Esto es el padre del frío, del hielo, algo así. Es la versión de los ucranianos y de los rusos de Santa Claus. Yo soy de España, bienvenidos. ¿Qué te haces en Kiev? Visita, turismo. Wow, pero hoy la gente se preocupa de ir a los turistas en Kiev. Solo voluntarios, jornalistas, comunitarios armados. Sí, pero nos preguntamos y nos dijo que es bueno venir y nos llegamos. ¡Heliz Navidad, mi hermano Guzmán! ¡Hasta la próxima, Putin! ¡Hasta la próxima, Rusia! ¡Hasta la próxima, Putin! ¡Hasta la próxima! También mira los murales y la publicidad que hay por todas partes. Mira, en ese edificio también ponen no sé qué de Mariupol. ¿Qué dice ahí sobre Mariupol? Tus actos salvan a Ucrania. ¿Tus? Tus actos. Y hay mucha gente por todos lados. Me lo imaginaba, ¿verdad? Pero también veis que en muchos sitios hay puestecitos de souvenirs y cosas así. Están por todos lados. ¡Buah, chaval, lo que hay aquí! ¡Tú, son tanques rusos capturados durante esta guerra! Mira, chaval, es que mira esto. Con pintadas, banderitas, pulseritas de la bandera de Ucrania. Está bien quemado, ¿eh? Está hecho pedazos este tanque. Y están aquí exhibidos en la plaza de San Miguel, se llama. Mira, mira esto, chaval. ¡Joder, loco! Ven, coches, reventados. Tres estatuas de, bueno, gente importante. También cubiertas enteras con sacos de arena para posibles ataques. ¡Buah, chaval! Esto de aquí son restos de un misil también. ¡Qué locura, eh! Es que esto ya no es museo de una guerra de hace no sé cuántos años. Es que todo esto ha sido usado hace unos meses. Estos eran bloques de cemento que eran como barricadas que pusieron en Kiev para cuando venían los busos. Y ahora, pues mira, las han decorado un poco y las han convertido en un photostop a los niños. Esto era un checkpoint que tenían. Dicen que ahora está abandonado ya. Pero restos como estos te puedes encontrar muchos, ¿eh? Por toda la ciudad. Mira, resistencia ucraniana. Y mirad, se nota también que aquí estamos literalmente, esta es la plaza central de Kiev. Y a ver, no es que no haya luces. Se ven luces en los edificios. Hay farolas encendidas, los semáforos funcionan. Pero sí que se ve bastante más oscuro de lo que sería el centro de una ciudad, pues que no esté en guerra, ¿no? Jueves a las 7 y media de la tarde en Kiev. Hay puestos de estos de snacks, de comida rápida, de postres por todos lados. Churros ucranianos, muchacho, ¿eh? Sí, son buenos. Ya fui un... Dos vidaña. Si, hay mucha gente aquí sentada tranquilamente en los bancos, paseando con sus parejas. Hoy es que también es festivo, ¿eh? Y por eso hay mucha gente en la calle. Vale, aquí nos vamos a sentar, ¿no? Meñi y churros con chocolate. En el centro de Kiev. Yo no sabía que me enteraba hoy. Es que tienen toque de queda. O sea, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana no se puede estar en la calle. Recuerda al COVID, pero... Mismas medidas, pero por razones muy distintas. Mira, esto es la Universidad de Kiev. Una de ellas, la más importante de todas. No la más antigua, pero la más importante. Flipas, está guapo el edificio. Y aquí está la estatua de Shevchenko, el que le da nombre a la universidad. Pero, como todos los monumentos importantes, está tapado, está protegido. No se puede ver. Aquí en este parque, justo en esta zona de aquí, cayó una bomba. Ahora ya no se nota porque, bueno, lo han arreglado un poco, lo han dejado más bonito. Pero todo esto, este semicírculo de árboles era así como un murete, como esto. Y estos árboles los han plantado nuevos. Y luego puedes ver que en los edificios de esta calle se ven las ventanas que tienen como la madera, el corcho ese. Se cargaron los cristales de medio edificio. Y lo curioso es eso. Unos meses después, los niños vuelven a jugar en el parque. Mirad, aquí, en este cruce justamente, cayó la otra bomba que cayó en el centro de la ciudad de Kiev. ¿Veis que por aquí, por el centro, han tenido que arreglar el asfalto? Ahí veis, por aquí también hay ventanas selladas, por allí en el museo ese también. Y ya está. Y me han dicho que creo que hay alguna más, pero estas son las únicas prácticamente bombas que han caído en el centro de la ciudad. Aparte de eso, la ciudad está impecable. Ojo, ojo, mira tú. Más restos de artillería rusa aquí. All from this war, right? Yes, all from this war. Estos tanques de aquí, el helicóptero este, todo esto. Esto es de la época soviética. Esto participó en la guerra de Afganistán. Todo esto que está detrás de las vallas amarillas es también de la guerra de Afganistán. Pero mira lo que hay aquí. ¿Qué mierda es esto, tío? Ucrania, el escudo de Europa. Mira, de esta parte estamos en el barrio de Podil, que es como la parte baja de la ciudad, junto al río. Esto es el puerto nuevo, creo. Dicen que esta plaza suele ser muy popular entre skaters y tal. Pero hoy está medio vacía, quizá porque hace mucho frío. Vamos a entrarnos por esa calle hacia allí, hacia el centro de este barrio. Que yo creo que aquí sí vamos a ver ambientecillo, si es que la gente hace algo un sábado por la mañana. Mira, dos grados hace hoy, pero sensación térmica de menos dos. Ya decía yo, ya decía yo que tenía mucho frío hoy. Veis que toda esta zona son como edificios más antiguillos, más bajitos también, pero muchos bares, muchos restaurantes. El plan es buscar un café así acogedor, donde tomarnos un café bien caliente y calentar las manos y los pies un poco. Mira, gente de boda. Me alegro de que la gente se siga casando, a pesar de estar en guerra. ¿Veis? Por ejemplo, a partir de aquí lo han hecho peatonal toda esta calle. La gente paseando, hay mucha gente joven también. Yo creo que aquí es donde se junta la gente joven. Así tienen electricidad muchos edificios. Si no fuera por los generadores, la mitad de los edificios no tendrían electricidad. ¿Qué es este? Sí, este. Es muy bueno este. Creo que nos vamos a tomar un café y un don o algo por aquí, ¿eh? ¿Tú quedas? Sí, sí. ¿Cappuccino? ¿Tú quedas? ¿Cappuccino? ¿Tú quedas? Y también chocolate, pero un pequeño. Madre de Dios. No sé cómo te vas a comer eso, ¿eh? ¿Después vas a comer a mediodía? Claro que sí. ¿Sí? Oye, muy guay este sitio. Esta cafetería, esta cadena, tiene pintaza. No lo he probado, no he probado nada, pero tiene pintaza. Y aquí hay mucha gente, hay buen rollo, hay musiquita chill. Se está calentito. Sábado por la mañana, perfecto. Sí, good dog. Es increíble. Y por todo, 5 euros. Buah. Eso me ha dado la vida, ¿eh? Cada vez hay más gente, ¿eh? Aquí. Cada minuto que pasa, son la una de la tarde y ahora está petado de gente. Ya veis, hay familias, niños, jóvenes, camiones y coches de juguete para los niños para jugar. Mirad, una noria. Está muy guay. Mira, más cárteles reivindicativos de Azov. Ah, y mira, esta yo creo que es la única estatua que he visto hasta ahora en Kiev que no está, pues, cubierta, protegida con cosas antibombardeos. Mira, tío, ahora sí hay ambiente de familiar de sábado por la mañana. Y bueno, supongo que este barrio es uno que le gusta mucho a la gente para pasear. I love Bodil, que es el nombre del barrio este donde estamos. It's good to see this, this vibe here. Yeah, it's nice. Ay, mira, esto también es interesante. ¿Veis que hay como vías de tranvías? Paradas de tranvía. Pero no hemos visto ningún tranvía y no es que ya no existan, sino que no están funcionando. Desde que empezó la guerra. They're activated to save electricity. Yeah, exactly. Vale, vamos a volver al centro ahora y vamos a aprovechar para darnos una vuelta en el metro. A ver qué tal el metro ucraniano. Contractova. Plosa. ¿Habéis visto qué guapo? Pagas con el móvil, con el Kotler, con Google Pay, Apple Pay, lo que sea, y pasas directo. Es como Singapur. Esto es lo que cuesta un viaje en metro. ¿Habéis visto qué guapo? En la pantalla, antes de cada estación, te ponen como un clip o una imagen aérea así visual de el sitio donde te vas a bajar. Curioso, no lo he visto nunca eso. Bienvenidos a Arsenal, la estación de metro más profunda del mundo, chaval. Estamos ahora mismo como a 105 metros más o menos bajo el suelo. Es una locura. En estas estaciones no existe ni la posibilidad de subir andando. Debe de ser un suicidio. Y otro dato curioso, a la vez que un poco perturbador, es que estas estaciones, sobre todo las que son así profundas, son los shelters. Es donde la gente va a refugiarse cuando hay ataques aéreos en Kiev. 5 minutos nos llevó a salir de la estación de metro. ¡Qué locura! Y aquí estamos, la Plaza Arsenal, ¿no? Señores y señores. Bueno, y respecto a las amenazas de ataques aéreos, la guía antes de llegar nos avisó. Bueno, tenéis que descargaros una aplicación que se llama Alert, que es esta de aquí. Pones la ubicación de la zona del país donde estás y entonces, básicamente, la pantalla es esta. Y cuando hay un peligro o alerta o lo que sea, un posible ataque aéreo, esto empieza a pitar bien fuerte y a vibrar y todo. Y entonces lo que tienes que hacer es, básicamente, irte a un metro o a un sitio así bastante profundo y ahí esperar a que se pase. Puede durar a veces 10 minutos, 15 minutos o hasta 3-4 horas. Y aquí también, veis, tiene un mapa de Ucrania con todas... Están en rojo las zonas con alertas aéreas en el momento. Varía mucho. A veces puede activarse la alerta una o dos veces a la semana y a veces dos, tres veces al día, chaval. Pero, también importante, no siempre, pocas veces es como peligrosa de verdad. Cada uno de los avisos valoran la situación a ver si es peligroso de verdad o no. Y tienen como canales de Telegram y tal así especializados que cada vez que se activa la alerta te envían mensajes de cuál es la razón. Son, rollo, tres aviones militares detectados volando cerca de la frontera de Bielorrusia o lo que sea. Y eso, y ellos deciden si quieren ir a esconderse o no. Y esto es Hrishatik Street y la avenida central. La avenida más importante o una de las más importantes de Kiev. Y veis, está lleno de coches. Hay como cuatro carriles para en cada sentido. Lleno de peatones también, paseo bien grande, bancos, comercios por todos lados. Mirad qué espectacularidad de edificio soviético, eh. Buah, es imponente que flipas. Aquí sí que se nota que es fin de semana, eh. Hostia, mira allí, Free Mariupol Defenders. Y mirad, amigos y amigas, estamos de nuevo en la plaza central. Así de fácil. Mirad el centro comercial también, eh. Está, está petado, tío. Solo quiero asegurarme de eso, de que no hay escasez de comida. No me voy a meter a mirar precios de todo, como hago otras veces, pero ya. Es un mercado perfectamente normal y yo creo que no falta de nada. Loco, mira qué casualidad. Se acaba de ir, literalmente hace cinco segundos, se acaba de ir la luz en una planta entera del centro comercial. Queríamos comer aquí algo rápido, pero a saber si nos pueden calentar nada. No se podía pedir, no pueden preparar nada. En este lado, que en este sí que tienen electricidad. Aquí hemos terminado al final. Patatas con bacon, con salchichas. Salchichas, ensalada, el otro tiene patatas, crepe y verduras y chicken kiev. Siguen sin luz estos pobres muchachos, eh. ¡Ish, qué fresquito, chaval! Bueno, de vuelta en el centro. Es viernes a las nueve de la noche en Kiev. Así que vamos a ver si encontramos algún parecillo para tomarnos, aunque sea una cerveza. Pero es una locura, en verdad, la oscuridad que hay, eh. Es una sensación bien rara, una ciudad así tan grande, tan... con tan poca luz. Según Google Maps, esta calle de aquí, donde está el McDonald's para arriba, es la calle donde están todos los maps. Así que a ver si tenemos suerte. Aquí hay uno, aquí hay otro. Drink Embassy se llama, la embajada de la bebida. Joder, joder, chaval. Es que te alejas del centro y cada vez es más oscuro en esta calle. No hay ni una farola encendida. Buah, esto sí, no sé, no me lo imaginaba. Aún así hay gente en la calle, ¿sabes? Cóctel bar por aquí. Está bastante lleno de gente, además. Ok, hemos encontrado un pub. Parece bien underground, pero... Pero bueno. A ver si tiene también algo de comida, con suerte. Salud. ¿Good beer? ¿The thing is Ukrainian? Ah, it's good, eh. Pues nada, no hay comida. Hemos llegado tarde. Ya está la cocina cerrada. Nos ha dicho además que el pub en sí ya no solo la cocina, sino cerrar, cerrar todo como a las nueve y media. La hemos cagado un poco porque hemos venido en verdad al pub para decir, bueno, matamos dos págaros de un tiro y comemos algo y nos tomamos una cerveza ahí con algo de musiquilla, buen ambiente y tal. Y pues nada, no tiene comida y encima el ambiente regulero. Son las, literalmente, las nueve y media y ya no se han traído la cocina. Tres euros por las dos cervezas. Nueve y media, viernes por la noche y ya van a cerrar. Bueno, a ver si nos podemos comer un trozo de pizza al menos antes de que cierren del todo. Por lo menos el kebab de turno sí sigue abierto, gracias a Dios. Add in chicken shawarma and add in chicken kebab and add in cola. Tú, yo qué sé, esto está ya muy muerto. Ya no hay ningún bar abierto, no hay ningún sitio ni de comida abierto. Siguen habiendo gente caminando por la calle, coches circulando, pero como que no sé, no hay nada que hacer realmente, tío. Es un poco triste, son las dos y diez y cuarto. Supongo que en verdad todos los coches y toda la gente andando por aquí es gente volviendo a sus casas. Así que nada, pues nos vamos a encerrar ya. Bueno amigos, nuevo día en Kiev. El plan para hoy es salir a dar una vuelta por los pueblos de alrededor, poco las afueras de Kiev, que esos son los pueblos que estuvieron controlados por ruso, que cayeron a manos de rusos durante unos meses. Y ahí sí se pueden ver restos muy obvios de la guerra. Como en muchos países ex-soviéticos, las avenidas grandes se cruzan por pasos de estos subterráneos en vez de pasos de cebra. Son como minicentros comerciales por aquí abajo. Tienen tiendas de varios tipos, cafeterías y tal, floristerías. No sé, como que mola. Y ahora, como por arte de magia, estamos en el otro lado de la calle. Varias entradas a sitios y entaponadas con esto. Mira, aquí hay más restos de estos, de barricadas. Pero en este caso, todo decorados, pintados así, bonitos. Y después, eso de ahí, eso de ahí es pintado por Banksy. Ojo, eh. Y antes, no sé, no sé si lo han movido o lo que sea, pero parecía, se suponía que con esto hacía un efecto, como que esta barra de aquí era un columpio de los dos niños, según de donde miraras. Mira ahí también. Mira, mira, están grabando un videoclip aquí en la plaza. ¿Tú, tú quieres bailar? Yo te grabo, eh. Estoy bien. Y esta es la plaza principal. Esta creo que es la estatua de la libertad o algo así. Esta es la plaza de la independencia, o la plaza de Maidán. Y fue aquí donde entre finales de 2013 y principios de 2014 tuvieron lugar las revueltas que dieron lugar a un radical cambio de gobierno en el país. Así como la guerra del Donbass, que dura hasta hoy y es en buena parte el motivo del actual enfrentamiento entre Ucrania y Rusia. Y a Lovluv Ucraino. Hostia, hostia, qué locura. Mira, mira, la de banderitas que hay por aquí. Ahí pone dedicado a los ucranianos matados por Putin y a los extranjeros matados por Putin. Hola, ¿cómo estás? Vale, que ahora creo que sí vamos ya, sí que sí, a las afueras de Kiev. Sí que se nota bastante en estas avenidas de entrada a Kiev, eh. Hay como restos de, bueno, había una gasolinera ahí quemada que están reconstruyendo ahí. Todos los bloques de hormigón a los lados de la carretera, como restos de barricadas, de fuertes. Uff, ahora sí se puso intensa la cosa, eh. Mira, estamos en Horenka. Este pueblo de aquí que está justo a las afueras de Kiev. Estos pueblos de aquí con Irpin también, que ahora iremos, fueron tomados. Estuvieron controlados por Rusia un tiempo. Y aquí sí hay casas de civiles destrozadas. ¿Esto fue bombado durante los primeros días del guerra? Sí, sí, sí. El primer mes del guerra. Mira, aquí se ve esto y esto. Eran parte de las cocinas. Y ahí se ve como una despensa y los frascos de conservas ahí calcinaos. Pero en cambio aquí abajo tienes otro mural de Banksy. ¿Entonces crees que hay un poco de gente que vivan aquí? Sí, sí. Si no tienes un lugar para vivir... Ah, sí, es verdad. Hay una bandera aquí. A lo mejor vive alguien. Tienes la caseta esta. Es como un shelter, eh, aquí. Un poco de agua, un par de mesas, un colchón, una estufa. Un parque para los niños abandonados. Mira, sí que se han renovado un poco. Las ventanas están renovadas. La entrada está abierta, sí que viven aquí, eh. Los gatos se han vuelto al barrio también. Mira lo que tiene aquí. Este hombre nos vio paseando por su barrio y jugando con los gatos y quiso sacar a sus cachorritos para que los viéramos. Él vive en ese bajo que tiene la puerta abierta detrás suya. Bye, bye, bye. Buah, chaval. Puede destruido en los bombardeos del principio de la guerra. Mira, ahora hemos venido a Irpín. A lo mejor os suena el nombre de haberlo escuchado alguna vez en telediarios. Es otro pueblo a las afueras de Kiev. Y se ve por todo, eh. Cristales rotos, edificios con daños y construcciones de renovación por todas partes. Después esto flipas. Creía que era una iglesia, pero es el palacio de la cultura, creo. Este sí que está destruido, ¿no? Lo siguiente. Aquí también se han puesto a pintar después de los bombardeos. Esto también se ven muchos edificios. En donde hay cristales rotos, están tapados todos desde dentro con maderas hasta que sean renovados. Un edificio completamente destrozado. Y al otro lado, pues aquí la gente jugando al fútbol. Pues el polideportivo de Irpín. Las gradas también se ve que están un poco dañadas, eh. Y aquí están todas y cada una de las banderas de... Bueno, supongo que todas y cada una de las de la Unión Europea. Pero es uno de los futbolistas más famosos ucranianos. Andrei Shevchenko, exjugador del Milan, del Dínamo de Kiev y también antiguo entrenador de la selección ucraniana, junto con varios compañeros, reunieron el dinero para financiar la reconstrucción de este polideportivo. Esta mujer es Evgenia, presidenta del Departamento de Cultura y Turismo de Irpín. Nos contó que 200 metros más abajo hay un checkpoint, Giraf, que fue donde consiguieron frenar el avance ruso. Habían pasado bucha sin complicaciones. Y si hubieran pasado Irpín, hubieran tenido vía libre hasta Kiev. Por eso la batalla de Giraf fue tan importante. Aquí la defensa ucraniana funcionó. Los rusos incrementaron sus ataques aquí y por eso esta zona está tan dañada. Ojo que nos dejan pasar y todo, eh. Voy diciendo literalmente lo que decía Evgenia. Esta casa de la cultura llevaba mucho tiempo antes de la guerra. Era el principal sitio de ocio de Irpín. Aquí se daban conciertos y obras de teatro, clases de baile y canto para los niños, todo tipo de arte. Uff, y todo ha quemado, eh, el tejado. Joder, chaval. Pero el cilindro no va a caer, ¿verdad? Ah, sí, aquí la bomba vino. Sí, aquí la bomba se cayó. Muaah, crazy. Joder, aquí sí está el techo, pero reventado, reventado. Imagínate que lo veas. Estás ahí en tu balcón y es boom, boom, boom. Y luego tus ventajas empiezan a caer. Pues sí, tío, aquí sí que es una locura, eh. Si bien en el centro de Kiev estaba todo en perfecto estado, aquí en los pueblos de las afueras es que se ven los daños directos o indirectos de la guerra por todas partes. Mira, otro barrio residencial del centro de Irpín. Mira aquí lo que hay. Esto es unos voluntarios que aquí han construido esta casita para los gatos que se hayan quedado huérfanos de sus familias. Hay algunas partes que sí que, de verdad, que parecen escenas apocalípticas, eh. Mira, mira, mira. Mira, esto seguro que también es otra bomba. En este edificio hay muchos, eh. Uno, otro, otro, todo esto. En este también uno, dos, tres, cuatro. Me han dicho que por esta calle de aquí, por esta avenida de aquí venían los rusos. Se acercaron mucho. Bueno, estuvieron en Irpín, controlaron en Irpín. Y todos estos edificios de aquí, todos estos impactos son de tanques. O sea, ya no son ni drones ni misiles a distancia. Son de tanques que estaban muy cerca. Y avanzaron sin problemas por aquí y al final dice que los pararon como ahí, no sé, 100 metros más para allí. Han dicho que estos bloques de viviendas de aquí, no sé si es que son, eran muy baratos o lo que sea, pero que han dicho que para estos bloques, para estos edificios en concreto, que no merece la pena intentar renovarlos. Que es más barato tirarlos abajo y construirlos nuevos. Aquí había otro, un edificio, un bloque de viviendas, como ese supongo, o como alguno de esos. El primero que fue atacado. Y este ya lo han tirado abajo y lo van a construir nuevo. Ahí están trabajando de hecho, ¿veis? Ojo, ¿eh? Hay alerta en la aplicación de aviso de los ataques aéreos. Mira, Kiev, alerta aérea. Ve al refugio más cercano. Estaba sonando, estaba pitando como una sirena hace varios minutos, hace un minuto o así. Y estamos justo a la entrada de Bucha. Bucha también nos sonará. Salió en los telediarios varias veces, ¿eh? Otra cosa curiosa, se nota que aquí en los pueblos fuera de Kiev, la cobertura a internet es mucho peor, es mucho más lenta. En Kiev había una velocidad increíble y aquí le cuesta mucho más. Y lo que me han dicho es que eso, es como una combinación de que falta electricidad y algunas antenas están destruidas. Algunas antenas están destruidas, pero otras, y están en ahorro de energía, pues la mayor electricidad está destinada a Kiev, a la capital, que es donde más hace falta el internet y la buena cobertura y tal. No sé cómo, pero hemos acabado en el despacho del alcalde de este pueblo, en el ayuntamiento. Nosotros somos diplomáticos de diplomáticos aquí. ¡Ostras, chavala! ¡Gracias! Y aquí está aquí. Es interesante, podemos dar un pequeño video de la presentación, solo dos días. Vamos a presentar un pequeño video de la comunidad. Ok. Ok. Es nuestra casa, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Después nos preguntó si queríamos ver algo fuerte y procedió a enseñarnos en su tablet fotos y vídeos de cadáveres y muertes en directo. Esta es la parte de atrás del ayuntamiento y creo que nos quieren enseñar un sitio donde hay varios coches o tanques, no sé, recogidos en esta región. A ver qué pone aquí. Podría ser autobús escolar, ¿no? Suena un poco así. Uff, ya lo he visto. Ya sé lo que nos quieren enseñar. ¿Todo esto son coches civiles encontrados en la región, en la provincia esta, en la comunidad, durante esta guerra, evidentemente? ¿Tienes amigos russos también? Sí, sí. ¿Tienes conseguido mantener una buena relación con ellos o no? Si, sobre mí, creo que la mayoría de la Ucrania creen que no hay buenos russos, porque todos los russos son malos. No creo así porque creo que las personas que no apoyan Putin, que no apoyan el régimen, se han nacido en este territorio, pero no pueden cambiar mucho por sus propias actividades, pero pueden apoyar la Ucrania y también se sienten muy mal en esta situación. Creo que deberíamos ver los resultados de las actividades. Si apoyas la guerra, es una situación. Si no apoyas la guerra, es otra situación. Sí, por supuesto. Ojo a esto, eh. Al lado de la carretera, una carretera entre pueblos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis... Una decena o así de tanques rusos. Abandonados, destruidos. Madre de Dios. Loco, mira. ¡Hostia! No sabía ni que se podía. Estoy dominando el cañón del tanque. Aquí tiene pinta que hay otro puente tirado, eh. Efectivamente. Esto también fue destruido por la guerra, ¿verdad? Sí, sí. Muchos puentes se arruinaron y no permiten que la guerra de la guerra. ¡Ah! Los Ucranianos explotaron estos puentes. Sí, fueron destruidos por la guerra. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue el primer día de la guerra? Porque había muchos rumores de Rusia bringing troops a la guerra. ¿Pero esperabas que ellos atacaran? No queríamos creer en esto. Sí. Pero la mayoría de las personas no esperabas. Algunos esperabas. Algunos esperabas. Algunos esperabas. Algunos esperabas de la guerra por medio año antes de la guerra. ¡Atención! La alerta de la guerra es terminada. ¡Para que la fuerza esté con vosotros! Ok, ok. ¡Atención! La alerta de la guerra... Sorry. Ya no hay alerta aérea en Kiev. Ya estamos seguros. ¡Uff! ¡Hostia! Salir del coche y encontrarse esto, eh. Qué extraño. Eso está inundado, eh. Buah, chaval. ¿Vivirá alguien aquí o no? No creo así, ¿verdad? No creo así. ¿Vivirá alguien aquí o no? No creo así, ¿verdad? Pero, ¿veis? De alguna forma la gente... No sé. Han conseguido seguir con su vida. Esto tiene que ser también un edificio, un bloque de viviendas también tirado abajo para, supongo que, empezar a construirlo de nuevo. Pero, guau, sí. Aquí sí que se ve pila de gente. Mucha gente paseando. Esta es la plaza del pueblo. Ahí hay un parque con gente sentada en los columpios. Es una locura este contraste, eh. Y esto creo que es la plaza del pueblo de Brodyanka. Y esto, en la época soviética, era una estatua del Lenin. ¿Cómo no? Y la habían sustituido por una estatua de Shevchenko, que creo que es un escritor famoso ucraniano. Y resulta que ahora, durante la guerra, se ha llevado un balazo en la cabeza también. Esto de aquí es el ayuntamiento. Y mirad, en la plaza también. Yo diría que estos son impactos de bombas también. Y te das la vuelta y dos bloques de viviendas enteros quemados. Mirad, es que es, no sé, me hace muy extraña esta escena, eh. Mira, uno de los millones campos de trigo que tiene Ucrania. Famosos porque muchos países dependen de ese trigo. Y ahora, con la guerra, las exportaciones se han reducido un mogollón. Y en varios países o regiones han tenido problemas, escasez de trigo, de pan y de este tipo de cosas, debido a que falta ese trigo que habéis visto ahí. En las principales carreteras de acceso a Kiev se encuentran varios checkpoints militares. No paran coche por coche. Se dedican a buscar y controlar los vehículos que consideran sospechosos. Y curiosamente, solo en el sentido que marcha hacia Kiev. No hay controles para los vehículos que salen de la capital. Kiev, Kishinev. Aquí estamos, listos para coger de nuevo el tren de vuelta a Kishinau. Tres días, prácticamente. Y aquí se acaba nuestra aventura por Ucrania. Lo que nos encontramos en Ucrania era gente que nos recibía muy bien. Que tenían muchas ganas de mostrar y contar aquello por lo que habían pasado y cómo lo habían vivido. Ha estado bastante guay. La experiencia ha sido muy guay. He estado muy tranquilo. No he pasado miedo en ningún momento. Igualmente, hay que recordar que esto es solamente la realidad de Kiev y la opinión de las personas con las que tuve contacto ahí. Esta no es la realidad de la totalidad de Ucrania. Y es solo una de las diferentes visiones del conflicto. Si a alguien le interesa, Rubén Gisbert, un divulgador político en YouTube, el pasado abril asumió el reto de ir al Donbass para tratar de mostrar el conflicto desde otro punto de vista. Ucrania es un país y Kiev al que tendré que volver cuando la situación mejore. Suerte para ellos. Y espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.